Claro, que Dylan te ve, claro, no siente tanto, ay, mi vida. Sí, es que siempre me ve haciendo mi huevito, eso quiere decir que... Bueno, lo que es Pablo y lo que es Yerlin están despiertos, son los únicos que están despiertos y están tomando su desayuno. Bueno, menciona lo que es Pablo, que el día de ayer su esposa le dijo que su hijo sí, lo ve todas las mañanas. Y menciona lo que es Pablo, que entonces su hijo ve cuando se está haciendo su huevito y está haciendo ejercicios por el estilo. Menciona lo que es Yerlin, que es algo muy tierno. Menciona que sí, a la edad que tiene su hijo pues se empiezan a descubrir muchas cosas y que son etapas que van pasando. Bueno, le pregunta lo que es Pablo a Yerlin y tu hermano está cuidando de tus hijas y menciona no. Bueno, mis hijos están con su papá, pero mi hermano después de trabajar va a ir a verlas. Pero menciona que sí, que su hermano es muy celoso con su hija mayor, como su hija ya tiene novio. Bueno, su tío se pone de celoso. Menciona que su hija es la más chiquita, cada que habla a su tío le dice, ¿dónde crees que se fue Elisa? Y bueno, menciona que sí, es muy canijita lo que es su hija chiquita. Bueno, realmente los hombros están hablando de su familia. Como saben, el día de ayer Pablo recibió a su esposa, a Yerlin, a su hijo, a su hermano, perdón. Y pues ellos le estuvieron hablando acerca de su familia. Pablo pues habló de que su hijo sí lo ve todas las mañanas cuando se está preparando su huevito gourmet. Y en el caso de Yerlin, pues habló con su hermano acerca de sus niñas, que están bien. Y que solamente la mayor está con su novio, está lindo y cosas por el estilo. Bueno, realmente vemos que sí, los hombros están utilizando sus tazas que le dio la producción para promocionar sus votos para ellos. Recuerden que el día de hoy es noche de eliminación. Uno de los famosos se irá el día de hoy. Todo pronostica que será a Leska, pero realmente no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Bueno, los hombros están emocionados, tranquilos. Después de ver a su familia, como que están un poquito más relajados. Están más felices. Sí, cambió mucho el ambiente después de ver a su familia. Como saben, el día de ayer, los hombros estuvieron un rato con su familia, conviviendo, disfrutando. Y esto les ayudó bastante emocionalmente. Ya veremos en la gala qué más pasó en la casa con los familiares. Porque recuerden que quitaron un buen rato lo que fueron las cámaras. Para tener contenido que mostrar en la gala. Bueno, no olviden suscribirse a Hasular, porque estaremos subiendo contenido en la casa de los famosos.